Esa es computadora, es porque te quiero mucho, 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 pero yo necesito buenas calificaciones, yo necesito que coma frijoles y tortillas y carne y todo eso, y si no me escucha, yo se la quito, va a haber castigos, ok, sure, 100% sure, ¿me va a escuchar? ¿Y a tu papá?